Y pasando a otros temas, la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica afirmó que serán los consumidores de la corporación pública quienes terminarán pagando la tarifa preferencial de consumo energético que la administración de Alejandro García Padilla contempla conceder a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Según el representante de la Alianza, Daniel Garavito, la tarifa preferencial tendrá el efecto de reducir los ingresos de la autoridad en tres años, al tiempo que explicó que el presupuesto de esta fue confeccionado sin considerar la pérdida de ingresos que producirá la tarifa preferencial, lo que viola las normas para el diseño presupuestario de la misma.